Albiceleste no podía acudir sin Diego y la prensa mundial no sabría vivir sin Maradona. Cada gesto, cada mirada, cada susurro, cada palabra de Díguito es noticia. Estoy maravillado de cómo, fíjate que siguen trabajando en pleno mundial. Se ve que los americanos mucho, mucho, mucha importancia nos le dieron a esto, pero de todas maneras no nos saca ningún, ningún poquito de ilusión que tenemos los jugadores de fútbol, ni tampoco los hinchas, la pasión que tenemos por este deporte. Bueno, parece que el fair play de una vez por todas se cumplió, ¿no? En esto hay que felicitar por una vez a Blatter y a Belange. Yo no lo... Como todos los argentinos, lo digo todos, pero como todos los argentinos, yo no es que quería que pierda Colombia, ¿eh? Ojo. ¿Estás un poco preocupada por alguna posible... Preocupado, preocupado, porque si no sería... Hace mucho tiempo desde que hagan. Yo vivo en Buenos Aires por aquí, pero hace mucho tiempo. No, tengo 3 kilos y medio más, con mucha más fuerza, con mucha más potencia. Y por sobre todas las cosas soportando mucho más la presión de la velocidad. Me gustó mucho el triunfo de Rumania, el triunfo de Irlanda. Y Noruega, que dejó también en el camino a uno, a un posible favorito, que era México. No favorito, pero sí uno que podía ser mucho en este Mundial. Yo creo que tenemos que buscar una mediación entre los jugadores y la FIFA como para jugar en un clima donde podamos dar mejor espectáculo. ¿Quieres empezarlo? Sí, yo me gustaría. Lo que pasa es que estoy un poco ya viejito para empezar a hacer... A empezar a... otra vez con lo del 86. Yo lo propuse en el 86 y nadie se... nadie... Solamente Gullit, Valdano, Mitchell, Butragueño, Mateus... Y después nadie quiso apoyarme, así que ahora ya es tarde, creo. Están entrando a la cancha y no me gusta. No, no me gusta que me rompan la cancha. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.